Josh, los productores de Arreglen Mi Habitación los están buscando. Pero, ¿en serio? ¿Qué? Están por allá. Craig y yo, somos Craig y yo. Hola, Craig Parker y Josh Nichols. Felicitaciones. Nos encantó su video. Fueron seleccionados para salir en Arreglen Mi Habitación. Este es el trato. Este sábado se asegurarán de que no haya nadie en casa.